Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de primera categoría. Hoy tenemos con nosotros al corredor de Astana, Óscar Rodríguez. Muy buenas, Óscar. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Está yendo la Vuelta a la Competición hasta ahora? Bueno, pues bien. Ya llevamos mucho tiempo sin carreras y, bueno, pues la Vuelta a la Competición siempre es agradable, volver un poco a la normalidad. ¿Ha sido difícil estar tanto tiempo en casa solo con el rodillo y sin poder salir a la carretera? Sí, la verdad que sí. Sobre todo por no tener tampoco un objetivo claro, ¿no? Pero bueno, ahora que ya la competición se ha reanudado con relativa normalidad, pues eso queda olvidado. Una de las cosas que siempre nos gusta saber en primera categoría cuando hablamos con un corredor es, bueno, sus inicios. Es decir, ¿cómo le surgió este amor por la bicicleta? ¿A ti de dónde te llegó? No, pues de estar en la plaza con los amigos allí en Burlá y pues llegaría a tener siete años u ocho y dije, oye, ¿por qué no apuntarme al club ciclista que está en el pueblo de al lado? Y bueno, como me gustaba andar con los amigos con la bici de monte, pues bueno, me compraron mis padres una de carretera y me apuntaron a la escuela de ciclismo del pueblo de al lado. ¿Y cómo te llegó la oportunidad de entrar al Euskadi Murías? Pues bueno, en 2016 estaba en Lizarte y hice una buena primera parte de temporada y me llamaron para ir desde ayer a la Volta a Portugal en bicicleta ese mismo año, principio de agosto. Y bueno, lo pude hacer medio bien y para el año siguiente pues tener un contrato en el equipo continental. Ahí estuviste, bueno, tres años completos, los de 2017 hasta 2019, pero bueno, podemos decir que tu momento más estelar, por decirlo de alguna forma, por lo menos el más popular fue en 2018 cuando te llevaste la victoria en la Camperona. ¿Viste desde entonces cómo muchos más ojos se fijaban en ti y en tu rendimiento? Sí, claro, claro y normal, ¿no? Al final pues una persona, un ciclista que gana pues de esa manera y solo un día, pues la verdad que dicen, joder, este chaval pues algo puede tener, ¿no? Pero bueno, tampoco ha supuesto un grandísimo cambio en mi vida y bueno, también es algo de lo que me siento muy orgulloso, ¿no? De aquella victoria que cada día que pasa pues intento no olvidarlo. ¿Te vamos a ver en esta vuelta a España? No, porque en principio haré el Giro de Italia. Edith, ¿y veremos hacer algún ataque como el de la Camperona para volver, digamos, a reeditar una gran victoria como esa? Bueno, al Giro de Italia voy con otros objetivos, ¿no? Al final Blassof y Fulsen serán los líderes, están muy fuertes y bueno, si tengo mi oportunidad, intentaré aprovecharla, pero en principio va a ser ayudar a los compañeros. Bueno, en 2019, ya a finales de este 2019, bueno, desapareció el equipo Euskadi Murias. ¿Cómo lo vivisteis desde dentro? El ver cómo el equipo se quedaba ahí. Bueno, pues con pena, ¿no? Yo la verdad que no me lo esperaba porque semanas antes decían como que el equipo continuaba y tal. Entonces, vi un comunicado de prensa que el equipo desaparecía y bueno, pues la verdad que bastante triste porque había gente muy buena, muy trabajadora, muy válida y bueno, que el proyecto pues no pudo continuar. Y bueno, ya se anunció tu fichaje por Astana. ¿Te habían contactado antes de desaparecer el equipo o a partir de la desaparición fue cuando te llamaron? No, no, antes, antes, antes de desaparecer Euskadi Murias ya había tenido contacto con Astana, sí. No mucho antes, pero antes, sí. O sea, aunque el equipo hubiera seguido, tú te hubieses ido a Astana igualmente. Sí, eso es. Bueno, el año pasado fuiste segundo en la Vuelta a Burgo y este año además ha sido el tercer mejor joven, aunque en la general has quedado un poco más abajo. ¿Crees que es tu carrera predilecta? Bueno, no sé, una carta que se me da bien, ¿no? Pues al final son, la general se resumen las dos etapas duras, son puertos muy muy duros, los de meta, Picón Blanco y Lagunas de Neila y bueno, son puertos que me vienen bien. Entonces, una vuelta bonita y encima, pues bueno, cerca de casa que siempre te viene la familia a ver, así que a mí personalmente me gusta. Bueno, hace bien poco, la semana pasada, estuviste en el Campeonato de España en Jaén y bueno, en la Contrarreloj Individual terminaste la quinta posición, en la carrera en línea sí terminaste un poco ya más abajo. ¿Cómo fueron tus sensaciones en este campeonato? Bien, buenas, ¿no? En la Contrarreloj pues la intentamos hacer, preparar con mucho mimo y bueno, salió bastante bien. Así que es verdad que Peyo me metió muchísimo tiempo, hizo una crono muy muy buena y bueno, y luego al día siguiente, a los dos días en la carrera en línea, pues intentar ayudar a Luis y a Gorka, ¿no? Bueno, ellos me dijeron que estaban bien y bueno, pues me ofrecía a trabajar para ellos sin ningún problema y la cosa salió redonda, primero y segundo, la verdad que increíble, muy bien. Imagino que para ti sería una noticia muy alegre, ¿no? Ver a tus compañeros ahí arriba. Sí, no, claro, al final pues da más valor al trabajo que has realizado, ¿no? Entonces, joder, pues la verdad que muy bien, muy contento, sí, sí. Has hablado precisamente de la buena Contrarreloj que hizo Peyo Bilbao en Jaén, que sacó 36 segundos a Luis Le, que fue el segundo. ¿Crees que en los próximos años, aparte de Jonathan Castroviejo, si participa, ¿hay alguien que le pueda quitar el puesto a Peyo de campeón de Contrarreloj individual? Bueno, pues depende del recorrido, ¿no? Si vuelven a hacer un recorrido tan duro, pues es difícil, ¿no? Porque al final ha mejorado muchísimo Peyo en la Contrarreloj. Pero bueno, si hacen un recorrido muy llano, muy recto, tipo el año pasado, que aún así Peyo hizo segundo, pues probablemente algún corredor un poco más corpulento que pueda mover más vatios, pues le pueda hacer sombra. Pero vamos, viendo cómo hacen los Contrarrelojes Peyo, la verdad que puede ser favorito número uno para todas. Bueno, y en tu equipo, en el Astana, sois uno de los equipos más hispanohablantes del pelotón, de los que no son nacionales. Bueno, con Aramburu, con los hermanos Izaguirre, con Luis León, con Omar Fraile, además de varios corredores colombianos como Miguel Ángel López. ¿Te ha facilitado esto, la adaptación a tu nuevo equipo, el hecho de tener tantos corredores que hablan tu idioma? Pues supongo que sí, no lo sé, porque tampoco estaba en la circunstancia contraria, ¿no? He estado en un equipo en los que no en castellano. Pero sí, la verdad que se agradece estar en la cena y hablar castellano. Pero ya te digo que no he echado en falta lo contrario nunca. Entonces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Entonces sí, yo la verdad que estoy a gusto y bueno, también se habla mucho italiano en el equipo que es parecido. Entonces, bueno, pues nos entendemos todos. De los corredores que tienes ahora de compañeros en el Astana, ¿hay alguien en quien te fijes especialmente o de quien busques aprender aún más que de los demás? Pues la verdad que me fijo en todos, ¿no? Creo que es una bonita oportunidad de aprender y me fijo en la metodología que pueden usar algunos compañeros, que por algo llevan también muchos años, ¿no? Entonces yo intento ser una esponja que aprender de ellos y intentar llevar a cabo algo parecido, pero en una versión mía. Y otro de los fichajes de Astana de este año, que ha sido Aramburu, que ha llegado desde Caja Rural, bueno, está siendo una de las sensaciones casi de esta temporada con los resultados que está obteniendo. La verdad es que sí, la verdad es que Alex tiene muchísimo talento y sí, sí, me lo esperaba al 100% porque, vamos, da unos datos entrenando muy buenos y ya te digo que me parece un talento de corredor. Hoy mismo ya comienza el Tour de Francia y te voy a pedir que te mojes. ¿Quién crees que va a ser el ganador? Venga, me voy a mojar. Lo va a hacer muy bien Miguel, va a estar en el podio y yo creo que ganador, me voy a mojar y voy a decir Daniel Felipe Martínez. Una apuesta interesante. ¿Y te veremos en el Tour algún año? La verdad que me gustaría, estaría muy bien participar en alguna edición del Tour. Ojalá, ojalá pueda mejorar, pueda mejorar mi nivel y estar algún día en el 8 del Tour. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿qué planes tienes para lo que resta de temporada? Pues nada, Tirreno y el Giro Italia, así de simple. ¿Y nada más o ya un poco según vayan surgiendo las cosas? No, no, nada más. Una temporada un poco más tranquila, ¿no? Sí, bastante tranquila, sobre todo esta última parte. Al final, pues bueno, tampoco voy a sumar muchos días de competición. Sí que es verdad que el Giro, pues claro, son 21. Pero participación en carreras tampoco voy a hacer muchas, así que bueno, un año más tranquilo, sí. Y bueno, ya una última pregunta. ¿Cuál dirías que es el mejor momento de tu carrera? ¿En el pasado? ¿Cuál creo que va a ser? Bueno, sí, ¿cuál crees que puede ser el mejor momento de tu carrera? Primero en pasado y luego ya en futuro, si te atreves. Pues el mejor, un día como ganar en la Camperona de esa manera, pues va a ser el mejor día de mi vida, ¿no? Pero el mejor momento como ciclista yo creo que todavía debería estar por llegar, ¿no? Yo creo que puedo seguir mejorando y bueno, pues de aquí a unos años veremos si lo he podido llevar a cabo. Y ahora ya para cerrar, te voy a pedir, sin saber quién es, que nos dejes una pregunta para el próximo entrevistado. Vale, pues en quién se fija, en quién es el referente número uno para poder mejorar, en quién se fija. Estupendo. Bueno, pues Óscar Rodríguez, corredor de la Astana Protein, muchísimas gracias por habernos atendido en primera categoría y bueno, las puertas de nuestro programa están siempre abiertas para ti. Vale, muchísimas gracias a ti y un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.